Muy buenas tardes amigos y amigas, ¿cómo están? Les saluda Mario Sánchez y como vieron en el título del video, prácticamente está definido el rumbo de Telasco-Segovia y ese destino estará muy probablemente en Italia. Antes de comenzar este video, les pido por favor que le den like, que se suscriban al canal de YouTube, que activen la campanita de notificaciones y que dejen sus comentarios, opiniones, sugerencias para yo leerlas después. Como ya saben, Telasco-Segovia está en negociaciones muy avanzadas con la Sampdoria, equipo de la Serie A de Italia. Equipo donde juega Tomás Rincón desde hace seis meses aproximadamente, que justamente en las últimas semanas decidieron a ejercer una especie de opción de compra o firmar de forma definitiva, para ser más específico, a Tomás Rincón. Y en estos momentos están sellando los últimos, últimos detalles para que Telasco-Segovia se incorpore a la Sampdoria, así pueda tener su primera oportunidad en el fútbol extranjero. Fue una novela un poco larga. Aproximadamente dos meses desde su último partido en el torneo, Mauricio Revelo, no volvió a jugar con el Deportivo Lara. Estuvo recientemente en Estados Unidos, en Miami, su familia, gran parte de su familia está allá, él tiene visa y obviamente mientras se definía su futuro, estuvo por allá. Nunca, nunca existió ni oferta, ni del Ajax, ni del PSG, no existió, no existió. Lo que sí existió fueron conversaciones slash negociaciones, porque no estoy seguro si hubo ofertas, pero si hubo algo mucho más serio a nivel de propuesta, de conversación con el Sporting Traga de Portugal y con el Cincinnati de la MLS, que es el equipo de Junior Moreno desde este 2022. Lo más probable es que Telasco-Segovia pueda firmar contrato entre el día de hoy o entre el día de mañana. Yo creo que eso no va a pasar de esos dos días a lo mucho. Así que muy probablemente tengamos un nuevo venezolano en la Serie A de Italia. En la Serie A de Italia, así que vamos a estar muy pendientes de lo que termine pasando con Telasco-Segovia, que aparentemente ya se definió su futuro. El amigo César Luis Merlo da un mandato que yo no tenía. El contrato sería hasta 2026. Hasta 2026 sería el contrato que va a firmar Telasco-Segovia. Va a firmar porque no lo ha firmado, pero muy probablemente pronto lo haga Telasco-Segovia. De esta forma se podría cerrar una novela que ha dado mucho que hablar en el fútbol venezolano con cuentas fakes incluidas que lamentablemente han estado desinformando a la gente. Así que todo parece indicar que la Sampdoria finalmente va a comprar a Telasco-Segovia. En los próximos días se podría terminar de concretar y ahí vamos a estar, por supuesto, pendientes para darles esos detalles a ustedes. Entonces, dos comentarios más de otros jugadores. Como lo comentó Carlos Tarache, John Chancelor ya se encuentra en Brasil para poder firmar su contrato con el Curitiba. Tampoco lo ha hecho aún, no lo ha firmado. Está llegando. Pero lo más probable es que John Chancelor se una al Curitiba Brasil. Y también lo de Christian Macún, que ya ha venido sonando en los últimos días. No he podido estar tan al pendiente por el viaje a San Cristóbal. Pero bueno, ya entre el día de hoy y mañana se podría hacer oficial la llegada de Christian Macún al New England Revolution, equipo de la MLS, ya que no va a seguir en el Charlotte Fútbol Club. De esta forma sería el tercer equipo estadounidense de Christian Macún, recordando que en principio estuve en Inter Miami, luego en Charlotte y ahora va a estar muy probablemente en New England Revolution. Así se mueve el mercado de los venezolanos en el exterior. Ya Ángel Herrera fue oficializado con el Girono, un préstamo por un año por parte del Manchester City. Tomás Rincón se va a quedar en la Sampdoria. Todo parece indicar que Salomón Rondón se queda en el Everton. Quizás por ahí tenemos pendiente qué va a pasar con Nahuel Ferraresi, que sabemos tiene una oferta formal por parte del Sao Paulo, pero también otros equipos europeos están muy interesados en el defensor central venezolano. Así que bueno, vamos a estar pendientes qué termina pasando y la mayoría de detalles que podamos conseguir, por supuesto, los vamos a estar compartiendo por esta vía y también por mis redes sociales en Twitter e Instagram, que saben que es arroba Mario Sánchez P. Así es simple, arroba Mario Sánchez P. Sin pisos, sin letras adicionales y si las ven, seguramente es una cuenta fake. Muchas gracias por su atención. Les recuerdo que pueden darle like y suscribirse al video, al canal de Mario Sánchez y darle comentarios al video, por supuesto, para que estén pendientes de mis próximos informes. Un abrazo, se cuidan mucho, nos vemos pronto. Hola amigos, ya está habilitado un link de Paypal para que puedan colaborarme los que quieran con alguna donación voluntaria. Recuerden, los que quieran lo hacen, los que no, no pasa absolutamente nada. Esto sería una forma de apoyar mi trabajo que hago con el fútbol venezolano y los venezolanos en el exterior, sobre todo en esta época tan complicada por el tema de la pandemia, por el COVID-19 que lamentablemente ha afectado nuestra economía. Todo sigue igual y el trabajo será igual. Un abrazo.